1, 2, 3, GO! Estaba muy chula Y bueno, pues vamos a ver que se le puede hacer a este vehículo A ver si le podemos tunear bastantes cosillas Espero que sí Así que bueno, vamos a meterlo a los santos Y vamos a ver su tuneo Como veis estoy haciendo los vídeos así en live Según lo voy tuneando O sea que no tengo ni idea de que se le puede hacer y que no Puede resultar que sea una maravilla O puede resultar que sea una... Que sea broza, como digo yo en pocas palabras ¿Vale? Así que bueno, vamos a hacer el tuneo Lo primero vamos a poner las mejoras típicas De frenos, blindaje, motor Todas esas cosas típicas Luces, pues lo mismo Luces de Xenon Neones Pues bueno, aunque sea un coche así rollo antiguo Bueno, rollo antiguo Rollo un poquito más clásico Vamos a decirlo así Pues lo vamos a poner igualmente sus neones Evidentemente Lo vamos a poner en verde lima ¿Vale? Porque tengo intención de pintarlo de un color Que le pueda pegar bastante bien al verde lima Así que bueno Vamos a poner pintura Como veis aquí no podemos hacer prácticamente nada Por no decir nada O sea que este vehículo sinceramente Pues no sé No, no tiene muchas opciones Así que bueno Vamos a terminar de tunearlo La verdad es que es una lástima Estaría bien poderle quitar la caja No sé, algo La verdad es que hubiera estado bastante bien Pero bueno Vamos a terminar de pintarlo Le voy a poner un poco de pintura El emblema de Crue Aquí sí que se lo podemos poner Ahí, ahí, perfecto El emblema ahí que queda guapísimo Y bueno Pues en colores Aquí sí que podemos nacarar los colores Y demás Así que bueno Vamos a hacer un color bonito Vamos a poner No sé Me voy a ir al metalizado Y vamos a poner Bueno, un color que hago mucho En muchos vehículos que tengo yo Aquí ya se está nacarando el negro Y me está gustando Como está quedando Pero bueno Vamos a probar A ver Vamos a ponerlo ¿A qué os recordará ese color que está ahí? No lo sé Bueno, vamos a ir al grano A lo interesante Y vamos a ponerlo No sé Yo creo que Amariño de carreras Amarillo melón Este color es curioso Me gusta Es raro Pero a la vez bonito Amarillo melón Bueno Vamos a ver Bueno Vamos a hacer el color que suelo hacer siempre yo En estos casos Hostia, en verde lima Vale, sí Vamos a hacer este El color ese verde zombie Que se llamaba Que es una mezcla entre negro y verde lima Como veis Ya llevo el negro en la mitad del coche para arriba Y verde lima Si quisierais nacararlo todo Pues por ejemplo Aquí todo el vehículo Pues a ver ¿Qué se le puede hacer aquí? Vale Esto es para cambiar el verde lima El negro por otro color Vale Bueno Vamos a poner en color secundario A ver ¿Qué podemos hacer? No, perdón Perdón Vamos al primario Que ya me estoy haciendo aquí un lío Que flipas Vamos a ver si le pongo el negro ¿Cómo quedaría? Realmente claro Realmente para conseguir ese color Tenemos que tener la base negra Y luego aplicarle el verde lima Como un acarado ¿Vale? Para conseguir ese efecto Que veis aquí arriba Que está tan tan chulo Pero la verdad es que me gusta así Este color así Es que yo soy un amante del verde lima Como podéis observar Y encima le hemos puesto los neones en verde Pero bueno Vamos a ver cómo queda Ya que no podemos tunear el vehículo así Con muchas mejoras Vamos a ponerle el color A ver cómo quedaría Y si no pues lo dejamos como lo tenemos ahora mismo ¿Vale? Entonces vamos a coger Vamos a ponernos en metalizado Y vamos a poner negro Y ahora vamos a nacararlo en verde lima Aquí lo tenemos Como veis conseguimos este color entero En todo el vehículo La verdad es que A mí me gusta este color Quizás para este vehículo no sea el color que más me guste Pero esto a la luz del sol La verdad es que he de deciros que se ve muy muy bien Pero bueno Como veis es un ejemplo ¿Vale? Yo personalmente Lo voy a dejar así para que lo veáis Bien cuando salga ahora Pero realmente yo lo dejaría como lo tenía en un principio Negro por arriba Con el nacarado del verde lima Y el resto del vehículo en verde lima entero Que puede quedar muy muy chulo Así que bueno Os lo voy a enseñar Vamos a poner color secundario Sería para cambiarlo de arriba No vamos a cambiar absolutamente nada Vamos a ponerle Bueno la suspensión ya está puesta La transmisión también El turbo Como digo en todos los vídeos Aún no se lo voy a poner Ya que no sé si funciona el tema del turbo Ya sabéis que en la nueva generación Por lo menos en Playstation 4 El turbo está bugueado Por lo cual los coches sin turbo Corren más que los que llevan turbo Así que bueno Hasta que no lo compruebe De momento lo voy a dejar así Y bueno Las ruedas Pues sí que vamos a ponerle Unas llantas de bólido O de lowrider No sé Me gustaban esas del símbolo del dólar Y esas si no me equivoco Estaban en lowrider Si no me equivoco Si no me falla la memoria Aquí las tenemos Con el símbolo del dólar Y el color Ahí es donde quizás No sé qué color ponerle Blanco No Evidentemente queda Feísimamente feo Verde lima Quizás llame mucho la atención Pero bueno Como mi intención Es ponerlo luego Bueno sí Sí que puede quedar bien Vamos a dejarlo en verde lima Neumáticos personalizados Antibalas El humo Lo vamos a poner esta vez Verde Para que haga juego El coche verde Que parece una planta Más que un coche La verdad Pero bueno Como veis Ya lo tenemos aquí tuneado A tope de power Y bueno Os lo voy a enseñar un poquito A la luz del sol Este color que os he dicho antes Que está la verdad Es que es muy muy chulo Se lo ponemos a la luz del sol Fijaros que se ve bastante bonito Evidentemente esto es para gustos Y bueno pues Si queréis tener más ideas Pues en el canal Habían Hay Bueno No habían Hay vídeos Que subíamos antes Braster y yo De colores secretos Por lo cual Si os queréis pasar por ahí Los tenéis por ahí En la lista de reproducción Y bueno Pues podéis verlos Y coger alguna idea De todas formas Voy a retomar esta serie Porque me gustaba bastante Así que bueno Voy a retomarla Y bueno pues aquí Como veis Tenemos el coche Que la verdad Es que está muy muy guapo Con su humo verde Que parece una planta Como he dicho El coche de planta Vamos a llamarlo Está bastante bonito Así que bueno Pues simplemente eso chicos Os quería enseñar este tuneo Lástima que no hayamos podido Tunearlo más a fondo Me hubiera gustado Poderle poner bajos O cambiarle alguna cosa Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Si el último coche Que queda por tunear Se pueden hacer más cosas Así que bueno Ya sabéis Que tenéis en la descripción Los vídeos que estoy subiendo De este día Del DLC de Navidad Tenéis todos los vídeos En la descripción Por si os habéis perdido alguno Podéis ver todos Con los tuneos De los vehículos La ropa Las armas nuevas Un poquito de todo ¿Vale? Y recordad Que también podemos comprar Un tercer apartamento Así que nada más chicos Si os ha gustado Ya sabéis Like favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós 3 2 1 Go 2 2 2 2 2 2 3 2 3 6 7 7 9 10 11 12 12 13 14